Este tema ya lo vimos, pero es mi obligación recordarlo. Aquí tenemos un factor y otro factor, son dos factores diferentes. Estos factores me llevan a un trinomio de suma, resta y multiplicación. Entonces digo, n3 por n3 es n a la 6, más por menos, menos. Y luego digo, resto porque son signos diferentes. A 6 le quito 3, me van a quedar 3, y como el 6 es más grande y es negativo, es menos 3, n a la 3. Y después de haber sumado, restado, en este caso resté, multiplico, signos diferentes me dan menos. 3 por 6, 18. Espero que lo recuerden. Ahora, x3 igual, este es un factor, este es un factor. Así es que me llevan a trinomio de suma, resta y multiplicación. x3 por x3 es x6. Ahora, en este caso, también tienen signos diferentes, pero el más grande es positivo. A 7 le quito 6, me queda 1, una positiva, una positiva, x a la 3, r. Multiplico, signos diferentes me dan menos. Bien, ahora, si observan esto, es un conjugado, solo que está en desorden. Ahora, esta letra es positiva. Cuando me toca, me tocan así, entonces, los que cambio son los positivos, los positivos son los que cambio. Y digo, 1 positivo más positivo A. Y ya me quedaron en el mismo orden. 1, 1, A, A, pero con signos diferentes. Cuando son idénticos los términos, pero con signos diferentes, se llaman conjugados. Y los conjugados me llevan a una diferencia de cuadrados. 1 por 1, 1, menos. Diferencia significa resta. A por A, A al cuadrado. Bien, ahora, vuelvo con factores. Estos factores me llevan a un trinomio de suma, resta y multiplicación. M por M es M al cuadrado. Perdón. Ahora, el 12 es más grande que el 8. Signos diferentes se resta, pero me va a quedar positivo porque este es más grande. A 12 le quito 8, me quedan positivo 4M. Ahora, signos diferentes, ahora voy a multiplicar. Y digo, menos por más, menos 8 por 12, 96. Bien. Otra vez, factores me llevan a un trinomio de suma, resta y multiplicación. X2, X2 por X2, X4. Ahora, el 3 y el 1 son diferentes, entonces se van a restar. A 3 le quito 1, me quedan 2, pero como el más grande es positivo, me va a quedar positivo 2X a la 2. Porque no se altera en medio esta. Ahora, signos diferentes, me dan menos. Y 3 por 1, me da 3. Así es que recuerden, el de en medio, se saca sumando o restando los términos. Y el último, se saca multiplicando los términos. Espero que lo estén recordando. X3 por X3, me da X6. Ahora, signos iguales se suman. Aquí viene una suma. 8 negativo y 6 negativo, me da 14 negativo. Y aquí en medio, vuelvo a poner la misma letra. X a la 3. Ahora, multiplico. Como los dos son menos, signos iguales, me dan más en la multiplicación. 6 por 8, 48. Trinomio de suma, resta y multiplicación. Ahora, aquí tengo puras A. Es término común. Es término común, término común. Entonces, tomo la A más chica. A. A por, es A a la 1, que no lo debo de poner, pero bueno, lo pongo para que recuerden. A la 1, para que me dé A a la 3. Es A a la 1, por A a la 2. 2 y yo no 3. Ahora, A a la 1, para que me dé A a la 2. Es A a la 1, por A a la 1, es A, ¿de acuerdo? Esto se llama término común porque son términos comunes porque todo son A. Pero aquí son factores porque este está multiplicando con este y este está multiplicando con este. Y este, este y este es el factor común. Entonces, el factor común es N más 1, que se está multiplicando por X más Y menos 3. O sea, esos tres términos, 1, 2 y 3, multiplican a N más 1, que es el factor común. Bien, de nuevo, aquí no multiplica a nadie, entonces no lo puedo llamar factor común, lo llamo término común. Bueno, voy a encerrar, lo alejo un poco, voy a encerrar este, este con este y este con este. Bien, en 6 y 9, el término común es 3, de 6 y 9. Y en letras no hay común, entonces digo 3, que me dé 6, 3 que me dé 6, es 2, 3 por 2, 6. No hay ningún término común, entonces pongo M, menos 3, ¿por qué me da 9? Pues por 3, y como aquí afuera no tengo nada, ninguna letra, pues pongo N, y lo cierro. Ahora, de 21 y 14, el término que es común a los dos es 7, como aquí tengo más, pongo más 7, por 7, que me dé 21, ah, perdón, 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 perdón. El término común, el término común en letras es X, entonces aquí tengo que poner 7X, 7X. Ahora, 7, que me dé 21, 7, por 3, 21, N, menos 7, 7, que me dé 14, 7, por 2, 14, Ahora, ¿se dan cuenta que los términos me quedaron invertidos? ¿Se dan cuenta? Bueno, pues lo que voy a hacer es que aquí voy a hacer una trampa, por así decirlo. Bueno, este, si yo los cambio, si yo cambio estos términos sería, para que queden igual que esto, sería menos 2M, más, más 3N, más 3N, y me van a decir, ¿por qué no poner el más? Porque este signo más, porque este signo más, voy a hacer trampita y lo voy a cambiar por menos. Entonces, este menos, va a cambiar al menos 2 en positivo, y al menos 3, perdón, al menos 2 en positivo, porque era menos 2, y al más 3, lo va a cambiar en menos, por eso no le puse el más hace un rato. Entonces, ahora el término común es 2M menos 3, 2M menos 3N, lo estoy haciendo chiquito porque ya tengo el otro abajo, 2M menos 3N, 3N, ese es el factor común, y está multiplicado por 3 y por menos 7, ¿se acuerdan que le cambiamos el signo para poder cambiar estos dos signos? Y por menos 7, y ese sería mi resultado. Ahora, yo creo que aquí, este, este lo voy a hacer aquí abajo, pues si no se va a confundir con este. Entonces, aquí, yo ya me estoy fijando desde ahorita, que este es un trinomio cuadrado perfecto, porque tiene raíz al principio, y raíz al final. la raíz de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1, parece 4, pero es 1, es que este plumón me está pintando feo, y la raíz de 49 es 7, la raíz de X a la 4 es X a la 2, y la raíz de Y a la 2 es Y a la 1. esto me va a llevar a un binomio al cuadrado 7, digo, pero ya ven como, yo hasta yo misma me equivoqué, la raíz de 1 es 1, entonces es 1 más 7X al cuadrado Y, 7X al cuadrado Y, es un binomio al cuadrado, solo estamos recordando, recordando. ahora miren, en este caso, voy a acomodar mi hoja, si no, no puedo trabajar, 25 tiene raíz 5 por 5, 25, raíz de X a la 2, X, raíz de Y al cuadrado, Y a la 2, raíz de 121, 11, porque 11 por 11 me dan 121, así es que ustedes pueden darse cuenta que esta es una diferencia, porque tiene el signo menos, es una diferencia de cuadrados, y la diferencia de cuadrados me lleva a conjugado, ¿cómo va el conjugado? el conjugado es 1 más y 1 menos, es, me estoy bajando los renglones, 5X, Y a la 2, más, 11, por, 5X, Y a la 2, menos, 11, una diferencia de cuadrados me lleva a un conjugado, que es donde hay dos términos exactamente iguales, pero uno con más, y otro con menos, bien, ahora, este es un trinomio, de suma, resta y multiplicación, porque este tiene raíz, pero este no, entonces, busco dos números que multiplicados me den 18, por ejemplo, 6 por 3, 18, pero si yo sumo 6 y 3, me da 9, y me tienen que dar este 7, entonces digo, 9, por 2, 18, este es más 7, entonces este A más 9, le quito menos 2, me va a quedar más 7, esta A la separo en 2, A, por A, es A al cuadrado, y luego digo, más 9, menos 2, ok, si sus papás ven esto, y no son matemáticos, ni ingenieros, ni arquitectos, ni contadores, no le van a entender, pero ustedes y yo ya lo vimos, ya no pueden salir con que, ay no entiendo, de qué está hablando la maestra, aquí estoy repasando, este es un trinomio, de suma, resta y multiplicación, igual, tengo que buscar dos números, que me den 240, como 240, es un número muy grande, lo voy a factorizar, y digo, termina en 0, tiene mitad, 2, por una 2, 2, 2 por 2, 4, 2 por 0, 0, 120, tiene mitad, porque termina en 0, 2, por 6, 12, 2 por 0, 0, 60, tiene mitad, porque termina en 0, 2, por 3, 6, 2, por 0, 0, 30, tiene mitad, porque termina en 0, 2, por 1, 2, para 3, 1, se convierte en 10, 2 por 5, 10, se acabó la mitad, 5, y 1, 6, tiene tercera, 3, por 5, 15, tiene quinta, 5, por 1, 5, y ahora, voy a, a, a buscar dos números, que me den el 240, entonces, yo ahorita lo voy a dividir así, y digo, 2, por 2, 4, 2, por 2, 4, 4, por 2, 8, 8, por 2, 16, por, 5, por 3, 15, ahora, véanlo, lo voy a hacer nada más, ustedes lo pueden hacer con la calculadora, pero 5, por 6, 30, llevo 3, 5, por 1, 5, y 3, 8, 1, por 6, 6, 1, por 1, 1, 0, 8, y 6, 14, llevo 1, 1, y 1, 2, así es que 16, por 15, me dan 240, 16, por 15, me dan 240, entonces, pongo, 16, por 15, 240, pero, si a 16, positivo, le quito 15, me queda 1, que es el término del medio, así es que x a la 8, la voy a partir en 2, y voy a decir, x a la 4, por x a la 4, por x a la 4, x a la 4, por x a la 4, me da x a la 8, más 16, menos 15, el trinomio de suma, resta y multiplicación, me lleva a dos factores, dos factores, me llevan a un trinomio de suma, resta y multiplicación, por ejemplo, aquí miren, este, es un trinomio, que tiene aquí, que inicia con un número, y yo le llamo, trinomio por coeficiente, empieza en 12, y termina en 12, lo voy a hacer a la vuelta, y voy a ocupar el método de tijera, y voy a tomar números pequeños, porque el de en medio es 7, 4 por 3, 12, 3 por 4, 12, a ver si me sale, hay que jugar con los números, 4 por 4, 16, 3 por 3, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, por eso le llamo método de tijera, porque los multiplico, cruzados, como unas tijeritas, a 16, le quito 9, me quedan 7, pero bueno, fíjense a la vuelta, a la vuelta, tengo que es x a la 2, entonces la x a la 2, la reparto, una x aquí arriba, una x aquí arriba, y una x aquí abajo, para que sea x a la 2, luego, en los signos, es menos, por menos, más, menos, menos lo subo, por menos, más, me salió menos, más, entonces, como me salió, menos, más, el primer signo, se lo pongo al número, que me haya dado el resultado mayor, y el que me dio el resultado mayor, fue este, menos, 4 por 4, 16, me dio el resultado mayor, y más, se lo pongo a este, 3 por 3, 9, ahora, si yo digo, más por menos, 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 más, por más, más, ahora, a 16, le quito 9, me quedan, menos 7, vamos a ver si siento que es menos 7, acá está, ¿se fijaron? Entonces, esto, esto de abajo, es sólo para comprobar que está bien, pero los resultados, lo voy a hacer con otro plumón, los resultados, son estos, el de abajo sólo es para saber si está bien, y este es, el resultado, así es que me queda, 4x, más 3, 4x, más 3, 4x, más 3, por, 3x, menos 4, 3x, menos 4, 3x menos 4 Si es necesario regresas el video Ahora, otra vez Ahora son, los factores me dan un trinomio de suma, resta y multiplicación En este caso, los dos factores Bueno, en este caso fue trinomio por coeficiente Pero los factores me dan un trinomio de suma, resta y multiplicación Entonces digo, A4 por A4 Es igual a A a la 8 Ahora, voy a sumar o restar Signos diferentes se restan 8 menos 1 Me queda más 7 Porque el 8 es más grande y es positivo Y dejo la A a la 4 Ahora Más por menos Menos Al final multiplico 8 por 1 8 Ya me salió mi trinomio de suma, resta y multiplicación Ahora es un binomio al cuadrado Entonces digo, el cuadrado del primero Me va a llevar a un trinomio cuadrado perfecto 2 por 2 2 por 2 A la 3 por A la 3 A a la 6 Menos Menos El doble del primero por el menos Porque acá hay un menos Luego Es el cuadrado del primero Menos El doble del primero por el segundo 5 por 2 5 por 2 10 El doble 20 A a la 3 A a la 3 B a la 4 Y siempre termino en más El cuadrado del segundo 5 por 5 25 B a la 4 Por B a la 4 B a la 8 En un binomio al cuadrado al perfecto Se los voy a repetir Ya se lo sabían Pero pues si se les olvidó Es El cuadrado del primero Según tengamos aquí Menos o más El doble Del primero por el segundo Más El cuadrado del segundo Ahora aquí tenemos un conjugado de 3 Solo que está desacomodado Lo voy a acomodar aquí Y voy a poner primero Más M al cuadrado Luego aquí sigue M Pero bueno Este es más Más N Y luego pongo M Y por esa razón También voy a cambiar este M al cuadrado M al cuadrado Más N Más N M 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 hice ese cambio de letras? ¿Por qué dirían ustedes me complico la vida? No, no me la estoy complicando. Lo hago porque ahora estos, que son igualititos, m al cuadrado más n, m al cuadrado más n, me dan m al cuadrado más n por m al cuadrado más n, me da un binomio al cuadrado y entonces me da m al cuadrado es igual a m al cuadrado más n, al cuadrado, porque es m al cuadrado más n por m al cuadrado más n, me da m al cuadrado más n al cuadrado, menos por más, menos, o sea me va a dar una diferencia de cuadrados, porque es un conjugado, m por m es m al cuadrado. Ahora, como aquí tengo un binomio al cuadrado, tengo la obligación de desarrollarlo y entonces digo, el cuadrado del primero, m al cuadrado por m al cuadrado es m a la 4, más el doble del primero por el segundo, 1 por 1, 1, el doble, 2, m a la 2, n, más, el cuadrado del segundo, n por n, n al cuadrado. Esto, lo saqué de esto nada más, y me falta poner, menos, m al cuadrado. ¿Verdad que ya se les estaba olvidando? Casi estoy segurísima. Por eso siempre lo vuelvo a ver al final, el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos m al cuadrado. Un conjugado de tres, también me va a dar una diferencia de cuadrados, pero cuando tengo un binomio, tengo la obligación de realizarlo, ya sea al principio o al final. Ahora ustedes solos van a hacer los ejercicios, por eso es que si no entendieron algo, regresen el video hasta que lo entiendan. No estoy junto a ustedes.